Mi amor, esta canción es solo para ti. Abre todo un pedacito de... de cumpleaños al hombre, porque el rey de Mar bien es... pura mena pesada, ¿eh? ...que no vengo con la joven, que no venga con el mar. Hasta el año de fin, para tener hoy esta noche, te tengo preparada una sorpresa. Mi amor, esta canción es solo para ti. ¡Vamos, mi amor, esta canción es solo para ti! ...que no vengo con la joven, que no vengo con la joven, te tengo preparada una sorpresa. Me basta recordar toda mi vida, no vas a creer que yo soy tu pareja. ...que no vengo con la joven, que no vengo con la joven, que no vengo con la joven. ...que no vengo con la joven, que no vengo con la joven, que no vengo con la joven. En esta noche habrá varios entregos, sabrás lo que sal y ser amado. Tal bien sabes lo que es de acá sin peligro. ¡Ay, Gopita! ¡No se lo puede acabar! Si usted supiera lo que me he pensado, pensaría que yo soy un animal Por su belleza, perdida en tantas cosas, donde se merece, esto es mucho más ¡Sí, señor! ¡De nuevo! ¡Verdad, señor, cuando esta noche será la mejor noche de tu vida! ¡Mamacita! Por su belleza, el amor es el milagro, y tú y yo nos amamos indebida Por eso quiso ser de este regalo, la gran noche que a nadie se le olvida Hay que irnos a tantas cosas a preparar, a la divina, no me devolveré jamás Y como quiera lo que te he pensado, pensaría que yo soy un animal Por su belleza, perdida en tantas cosas, donde se merece, esto es mucho más Eso sí, que será la pausa, perdida en tantas cosas, donde se merece, esto es mucho más ¡Suscríbete a mi compadre!